Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Noa va a destapar todos los regalos que le dieron ayer en su fiesta. Está súper contento, pero antes de eso, saluda a mi amor. ¡Hola! Saluda a Camila y Noa. ¡Hola! Amigos, vamos a comenzar con este video para ver qué le regalaron a Noa. ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Güerito, te dieron muchos regalos! ¿Estás contento, mi amor? Bien. Ok. Está ansioso por abrirnos, pero antes de que empecemos, mira mi amor, qué bonito, todavía se ve el arco de globos. Se ve muy bonito. No más se explotó uno. Y al final ya no lo llevé para afuera porque dijimos, como estamos haciendo muchas cosas, platicando con los invitados, le digo, para estar allá y tenerlo que amarrar y que no queda, ya no lo dejamos aquí adentro, pero se veía muy bonito. Muy bonito que quedó. Me encantó. Ok, vamos a empezar con el primer regalo, güero. ¿Cuál, Noa? De ti, Marín, de dos, pincel, cúcar, máscara, títero, fue, yo no fue, fue, pégale, pégale. Él sí fue. ¿Cuál? ¿Este? Ok, a ver. Lelo, ¿qué dice? Ok, pero ¿de quién es? De América. Ahí dice, ¿de quién es? De Alondra, de América, de Vladi, de tu madrina Rocío, de tu madrina... Sebastián. De Sebastián. De tu madrina Arturo. ¿De tu madrina Arturo? Digo, perdón, de tu padrino. Nada más de padrino. Oh, sí, es cierto, son padrinos de Camila. Ok, destápalo, güero. Rápido, que nuestros amigos quieren ver. Rómpelo, rómpelo, así, rápido. Sin miedo. A ver, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Hasta se le decoraron el tape con corazoncitos y todo. Destápalo, güero. ¿Qué dice? No, I had no wrapping paper. Oh, I had no wrapping paper. Oh, $10. Oh, Noah, Robux. Y $10. Wow. I will use it right now. No, todavía no puedes poner tu Robux. Entéñéselos. ¿Cómo se dice? Gracias. Ahora, el siguiente regalo, güero, que venía, se me hace que venía junto con este, mi amor. Sí, venía junto con este, pero lejos. Entonces, también es de Alondra y de América. Sí. ¿Qué dice, güero? Guapo. Ay, para no a feliz cumpleaños, guapo. A ver, a ver. Destápalo, güero. Ayúdale, mi amor. Ok, ahora por ahí puedes sacarlo. ¿No puedes, güero? Ay. Ay. ¿Qué es, güero? ¿Qué es? ¿Más dinero? ¡Guau, Noah! ¡30 dólares más! ¡Te estás haciendo rico! ¿Estás seguro que venían juntos? ¿No era de alguien más? Pienso que sí venían juntos, mi amor. Bueno, y si no, pues si están viendo el video, comenten de quién era. Sí, pero yo estoy seguro que venían más. Ok, ¿cómo se dice, güero? Siguiente, Noah. Y abriste esos dos. Ese, ok. Destapa la tarjeta. Happy birthday, Noah. Happy birthday, Noah. Feliz cumpleaños, Noah. ¿No decía de quién era? No. No. Rómpelo, rómpelo, güero. No pasa nada. ¿Qué dice? ¿Sabes leerla? Que te ayude, mami, mi amor, porque no te escuchan. No necesitas una ocasión especial para decirle a tu granso que lo amas. Entonces, ya sé de quién es. Es de granma y granpa. ¿Habla inglés tu mamá? Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡No más dinero! ¡40 dólares! ¡40 dólares! A ver qué dice. ¡Fuerte, mi amor! ¡Fuerte, dice! You just need a special grandson. Happy birthday with love. Pero ya después, es que la tarjeta es en inglés, pero hoy en inglés es español. Yo no pienso que tu mamá encontró la tarjeta. ¿Quién la compró? Ah, Carmen. Ya sabía. Dice, happy birthday. Ah, pero sí puso happy birthday, Noah. Que pases un feliz cumpleaños muy divertido. Te queremos mucho, tus abuelitos Chava y Carmen. ¿Cómo se dice mi amor? Oh, es de tu mamá y tu papá. Ah, sí. Gracias. Ok, Noah. Otro más. ¿Cuál quieres escoger? Este es de tu tía Alice y tu tío Salomé y Paola. A ver qué va a hacer, Noah, que lo abra, que lo abra. Más dinero, Noah. ¡40 dólares! ¡Guau! Noah, ¿qué me vas a comprar con ese dinero? Starbucks. Oye, que nos lleve de perdiz de compras algo, dice Camila. Starbucks. Noah, ¿cómo se dice? Gracias. Diles, muchas gracias. Ok, tengo una idea, Noah. El siguiente regalo, que tu hermana te ayude a destaparlo, ¿ok? Ok, ok, Camila. Pero tú escógelo, Noah. Ok, tú escógelo. ¿Cuál quieres que te ayude tu hermana? Abre. No se decide. ¿Ese? Ok. Camila, tú destápalo, mi amor, ayúdale. No, ándale de ahí. Más cuidado, no te vais a cortar. ¿Qué dice? Ayúdale a leer, ¿no? Tiene un número... Ocho. Ocho, porque cumplió ocho años el güero güero. ¿Qué dice? Dice, it's time for cake and candles and birthday presents too. And time for special wishes, because it's number eight for you. Happy birthday, Ezra, Jessica, and José. ¡Uh, es una tarjeta de Target! Sácalo, güero. Vean. ¡Wow! ¡60 dólares! ¡60 dólares para Target! ¡Uh! ¡Wow, Noah! A nosotros nos encanta Target. ¿Cómo se dice, Noah? Gracias. Muchas gracias. Pero, tristemente, es la tarjeta para él nomás. A mí que me encanta el Target. ¿Me compras algo? Ah, Candy también, mira, ya vino Candy. Ah, ya, ya escuchó Kenny y dice, a ver, voy a ver, a ver qué andan haciendo por acá. Vente para acá, Kenny. Vente, aquí. Aquí, aquí, ¿eh? Ok, Noah, el siguiente regalo. ¿Qué dice, güero? Habla duro, ¿ok? Noah, pan, tu tío Freddy, Freddy y Eveline. De tu tío Freddy, Chocho y Eveline. ¡Wow, Noah! ¡Dinero! ¡Wow, dinero! ¡No, hombre! ¡Trae la torta bajo el brazo, Noah! ¡Mira! ¿Cuánto, Noah? ¿Tu tío Freddy? ¿50? ¡50 dólares! ¿Cómo se dice, mi amor? ¡Gracias! Ok, güerito, el siguiente regalo. ¡Que te ayude, Camila! ¡Que te ayude, Camila! Ayúdale, mi amor, destápalo. ¿Qué dice? Ah, arriba y arriba, no, no dice el nombre. Ah, ok. A lo mejor adentro en la tarjeta. Así. Así se abre, Camila. Rápido. Ayúdale a leer, ¿qué dice, mi amor? Fuerte. Aquí, ¿qué dice? Para un maravilloso nephew. Para un maravilloso nephew. Feliz cumpleaños, Noah. Espero que te disfrutes de esto. Un poco de nosotros. ¡Enfríjate tu día! Te amo. Te amamos. Te amamos. ¡Oh! Ok, güero, ¿cómo se dice, güero? Gracias. Voltealo para que lo vean. ¿Me vieron? Es otra tarjeta de Robux. Robux. Sí te conocen muy bien, Noah. Siguiente regalo, Noah. A ver, ¿qué dice? Dice, from Vianney, Norma and Tía Cookie. Vean, puso tía y dibujó una cookie, porque así le decimos. Una galleta. Ajá. A la hermana de Ricardo. Destápalo, güero. No, 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 de ahí ya la puedes destapar. No, de aquí. Así. Sí. Ándale, así, güero. ¿Qué dice, güero? So, wonderful, Matthew, it's your special day. Make it fun. It's great. ¡Wow, güero! ¡Wow, Noah! $40. ¡Oh, my goodness! ¿Cuarenta dólares? ¿Qué dice adentro? ¿Qué dice? Happy birthday. Have a good day. Love you, Vianney. And celebrate. Happy birthday to you. Happy April birthday, Noah. From Norma. Oh, ¿cómo se dice, mi amor? Thank you. Gracias. Noah, ya se acabaron las tarjetas. Ahora siguen las bolsas que se ve como que traen cosas. Ajá. ¿A ver de quién es? ¿No dice de quién es, güero? Para Noah, de su madrina, Adi. A ver, ¿qué te regaló tu madrina? Y Lía también, porque Lía estuvo aquí en la fiesta. Mauricio. Mauricio. Sí. Papel. ¡Una tarjeta, güero! ¡Una tarjeta! Lee fuerte. ¿Qué dice, güero? I'm taking… 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 ¡Wow, Noah! ¡Te quiero! ¡Feliz cumpleaños, mi güero hermoso! Espero que este día sea inolvidable para ti. Te quiero mucho. ¡Ay, Noah! ¿Enseñales? Otro billete de 50 dólares. ¿Cómo se dice, Noah? ¡Esa! Siguiente, Noah. Que te ayude tu hermana, güero. Te faltan poquitos. Deja que te ayude tu hermana. Ok, Camila, ayúdale. ¡Vale! ¡Ese es! ¡Hoy! ¡Hoy! Mami, Norma y Papi, Peyo. ¿Qué dice? ¡Felicidades, Noah! La letra de mi papá. Sí, esa sí que es incomparable la letra de mi suegro. ¡Felicidades, Noah! ¡Oh, Dios mío! ¡Otro 50 dólares! ¿Y qué dices, Camila? ¿Y yo qué? ¿Cómo se dice, mi amor? Gracias. Gracias a mami, Norma y papi, Feyo, que te dieron un billete. Solamente quedan dos regalos, güero. ¿Cuál quieres abrir primero? Ese, ok. Este es de Aiden y Adriel y tu tía Karina y tu tío Carlos. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡50 dólares! ¡50 dólares! ¡Wow, Noah! ¿Y más? ¿Unos zapatos o tenis? A ver. Adidas, güero. ¡Wow! ¡Wow, Noah! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se dice? ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Vean qué bonitos están! ¡Wow! Oye, ¿no van a combinar? ¡Oh, no los trae! Le había dado una camisa adidas para que se la pusiera, pero se puso esa. También bonitos. ¿Te gustan, güero? ¡Sí! Mira, hasta combinan contigo ahorita. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se dice? ¡Ya sabes! Camila, ayúdale a Noah con el último regalo. Este regalo dice para Noah de sus padrinos, Kenneth y Estefan. ¡Capeles para acá! ¡Capeles para acá! ¡Ya! ¡Wow, Noah! ¡A ver! ¡Eseñéselos primero! ¿Qué es, mi amor? Es un set de Lego. ¡No tiene 10! ¡No tiene 10! ¡Oh, es que dice niños de 10 años para arriba! Pero déjenme decirles algo. ¡Noah es muy inteligente! ¡No tiene frenos para eso! ¡Toy seguro que ese de 10 va a estar perfecto! ¡Ya va a ir a buscar tijeras porque lo quiere abrir! ¡No, no con tus tijeras! ¡Ayúdale, mi amor! ¡Cuidado, princesa! Pero se tiene que abrir para acá arriba, madre. Así se te abre todo. Ahí viene Noah, mi amor. ¡Ahí viene Noah! ¡Tú ayúdale, mi amor! A ver, aquí no. A ver. A ver, mi amor. Ya sé cuál es el que le gustó más. Sí, luego, luego se vio. ¡Ay! No lo voy a poner a abrir. No, mami. Ok, güero. Al ratito te lo abro. Diles gracias por tu regalo, güero. ¡Oh, gracias! Dice Noah que le gustó todo. El dinero, los regalos, todo. ¡Ven! No, güero. No creo que él puede hacer eso. Puedes compartir poquito con tu hermana, güero. Pobrecita. Dile, ¿ok? Cuando sea su cumpleaños, ella comparte contigo. Mira, regálale uno de a veinte, que es tu hermanita. ¿Qué te parece? ¡Oh, mi amor! Mira, el carro. Como que no, dice Noah. No, no, Kabila. ¡Ven ese carro! ¿Cuál es ese carro, güero? Un McLaren. Un McLaren. Mira. Y se le abren las puertas. Aquí se ve. Está bonito. Está muy bonito. ¡Qué bueno! Está muy bonito y se va a entretener Noah. Me gustan mucho los degos porque usan mucho su mente y se la pasa ahí. Quiero mi ropa. Quiero construirlo. Guau. Mi amor, señor. Bueno, Noah, diles muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por tus regalos. Diles, mi amor, por favor. Ok, bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por mis regalos. Por sus regalos. Ya lo escucharon. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video de todos los regalos de Noah. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Debe atender a la campanita para que les llegue la notificación en cuanto nosotros subamos un nuevo video. Los queremos muchísimo y nos vemos. Bye. Despídense, Camila y Noah. Bye. 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 Tengo una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida, y ahora llego el culo de la reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez, no olviden suscribirse, regálanos un like, y nos vemos el próximo video. Yo soy Rami Orozco, yo soy Rami Orozco, yo soy Rami Orozco.